Tengo una carga muy especial para ti. Me voy a ir a la ciudad a reunirme con Fray Valerio. Ya nada me va a detener, María. Si me traes a Elisa a la hacienda, la mitad de la encomienda es tuya. Y mi hija también. Sé lo que buscan. Yo se los puedo dar. ¡Suscríbete al canal! Y esta tarde recibo con mucho gusto a dos grandes. Él es Alan Johnson, director de La Carga, y Horacio García Rojas, actor y protagonista de esta película. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirnos. A ver, vamos por partes. Primero, ¿de qué trata La Carga? Cuéntanos un poquito. Acabamos de ver un avance, pero ¿de qué va un poco más la historia? Pues la carga va de una chica de la nobleza, la cual se da cuenta que ha sido víctima de una traición y ella para remediar las cosas de esa traición se ve obligada a dejarlo todo, arriesgar su vida para testificar a favor de un gran héroe mexicano que es Francisco Tenamasle. Con esto se suscita una gran persecución, básicamente de la Nueva España, que es ahora la Ciudad de México, hasta Veracruz pasando por cualquier ecosistema que tú quieras. Y un grupo de indios también es que luego queda solo con Horacio, usando sus propias piernas y habilidades contra un equipo de jinetes que van contra ellos a buscarlos, capturarlos. Entonces se vuelven una persecución muy estratégica y muy apasionante. Hay historia, obviamente podemos conocer a través de esta película, pues la historia un poco de la conquista, pero también hay una historia de amor, de amor imposible. Sí, es muy lindo porque es como darte cuenta que en el otro, a pesar de las diferencias, te puedes espejear en lo positivo. Y son estos dos personajes, que es esta chica de la realidad española, que es María Barverde, que el público la ubicará por tres metros sobre el cielo. Sí, excelente actriz española. Y mi personaje, que es un indio también, que se ven y de entrada hay como una negación del otro al ser tan diferentes y a ellos creer que pertenecen como a la contraparte, el enemigo. Y ahí se van dando cuenta que no son tan diferentes y que a pesar de las diferencias raciales, el corazón y la voluntad y el deseo de traer paz a este nuevo continente es la misma. Y eso hace que se puedan ver a los ojos y cuando dicen, cuando tú te ves a los ojos del otro, te das cuenta que no hay ninguna barrera. Y ahí es donde empieza un poco como este enamoramiento muy real y muy poderoso también. Para ti, Horacio, ¿qué ha significado interpretar este indio Tameme para ti cuando te llega la propuesta? ¿Por qué dices, sí, lo voy a hacer? ¿Y qué te ha dejado como actor y como persona? A mí me ha ayudado mucho Painali, que es el personaje de la carga, a reconocerme a mí mismo como mexicano, como mestizo, a indagar en mis raíces, de dónde viene el rostro que tengo, de dónde viene el amor por mi país que tengo. Y eso creo que es algo que también es muy grato para el público y es algo que Alan, yo y el equipo que hicimos esta película queremos regalarle. Que vean la película, que te espejes en lo positivo y que te des cuenta que tenemos un gran país con una gran cultura y con una belleza en lo que se entiende la palabra bello. Porque somos un país mestizo donde todos somos mexicanos, ya seas más blanco o más moreno, somos parte de esta cultura. Y eso es algo que pocas veces sucede en los medios audiovisuales y más ahora que tenemos la posibilidad de entrar a Netflix, que es una gran pantalla que ahorita mismo, después de ver esto, puedes darle clic y ver la película. Es una gran pantalla porque llega a muchos países y estamos regalando un poco de nuestra cultura y de lo que somos como mexicanos. Ahora, por ejemplo, para hacer esta película tuviste que hacer investigación. Tú también, ¿no? Digo, no, nada más fue hacerlo. ¿Por qué? ¿En qué te basaste? ¿Cómo fue tu investigación? ¿Qué tan complicado fue rodar estas imágenes, ambientar? Pues bueno, la investigación fue súper extensa. O sea, te estoy hablando de varios años. Libros que no soy tan bueno para leer, pero... ¿Tuviste que hacerlo? Yo creo que unos seis, siete, ocho libros muy específicos. Fui guiándome a través de ellos y también de lo que a mí me gustaba como cineasta, cómo contar la historia y qué contar de la historia. Por eso te decía de la persecución. Un thriller. Este es un thriller de época. Una película filmada al estilo western, que a mí me encantan los westerns. Y en cuestión de la filmación, pues era llegar a esos lugares recónditos que a veces tenían hasta que ellos ayudarnos para cargar todo el equipo con mulas, con caballos, todos. Hicimos un equipo, se mimetizó muy bien el equipo y el talento y llegábamos a lugares súper recónditos. Hasta a veces nos perdíamos para llegar a esos lugares. ¿Dónde fueron las locaciones? Fueron en Veracruz, el área de los Tuxtlas, en Catemaco, en Hidalgo. Ahí se filmaron muchas partes de bosque, haciendas, conventos, calabozos y también en Durango. Entonces, ya te imaginas, tenemos que llegar hasta lugares súper recónditos, recorrer por lo menos de locación, de hotel o base a la locación, como una hora, hora y media, casi dos, y luego de la locación a llegar al lugar donde queríamos filmar, por lo menos era otra media hora. O sea, fue toda una travesía y me imagino que para ustedes también, ¿no? Como actores. Sí, pero también al mismo tiempo fue un gran regalo. Había una locación muy específica, Roca Partida, Veracruz, que es la que más nos recordamos todos, porque era de Catemaco a Roca Partida, eran como dos horas y de ahí era caminar, 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 caminar. Íbamos caminando y decíamos, bueno, ¿qué le pasa a Alan? ¿Por qué nos hace pasar por esto? ¿Para qué nos traía aquí? Todos veníamos quejándonos cuando llegamos a la punta de Roca Partida y vimos el espectáculo visual. Wow. Que ese lugar nos estaba regalando, todos dijimos, ya entendí por qué. Ya entendí por qué hay que estar aquí. Estaban allí en este lugar y al momento de enseñar o de platicar acerca de la escena, les decía, los invito a imaginarse que estamos en 1552. Lo cual era muy fácil porque lo vives, lo sientas y estos lugares tienen mucha energía, son muy energéticos. También por algo todas estas culturas se asentaban en este tipo de sitios, porque tienen una energía especial. Son más sensoriales que conositivos, es decir, piensas a través de la piel, no a través de las ideas. Y eso es muy grato de ver la carga como para entender qué es lo que necesita este país para salir adelante del momento social, político que estamos viviendo. Y lo que necesitamos es aferrarnos a nuestra identidad, la positiva, enamorarnos otra vez de nuestra piel. Insisto, la piel que tengas, porque todos somos mestizos en nuestra gran mayoría, desgraciadamente. Y volver a escuchar el náhuatl, por ejemplo, y entender que es nuestra lengua madre. Exactamente. Hay náhuatl en la película. ¿Tú hablas ahí náhuatl? Sí, nosotros tuvimos clases, tuvimos un periodo de clases y lo otro fue tratar de hablarlo fonéticamente y de entenderlo. Y tenemos al maestro Víctor que nos ayudaba a que lo que dijéramos tuviera sentido y que nosotros lo pudiéramos entender. Y es algo que yo le agradezco mucho a Alan, como el haberse aferrado a decidir, voy a salir en cines y después en Netflix, en una plataforma global, con un lenguaje típico de mi país. Y él siendo blanco, por así decirlo, es decir, es como entender, es eso, es como entender que esto es lo bonito de este país, que tenemos de todo, como le dicen chila y cebolla, ¿no? Pero acordémonos que este es el año de las lenguas indígenas. Sí. Y el 21 de febrero es el Día de las Lenguas Madres. Es muy importante. Es lo que hay que rescatar. Exacto, porque realmente cada vez se extinguen más y escuchamos menos lenguas indígenas e incluso discriminamos. Sí, no, no, eso es un problema que ha tenido este país y creo que la manera que tenemos para combatirlas es o pelearnos contra ello o hacerlo de la manera más amorosa en nuestro lado como creadores es hacer un regalo, como hacer algo como la carga. Para que la gente se identifique y se reconozca y te enamores y tengas este gran deseo de proteger, como poder volver a usar este tipo de arte que pertenece a nuestro país. Y que es maravilloso. Y que es maravilloso y que es hermoso y que el extranjero cuando lo ve, dice, aquí hay algo que estos mexicanos no han sabido cuidar y no han sabido proteger. Turísticamente hablando también porque ven los paisajes de la carga son impresionantes. Este es nuestro México. Claro, y que tenemos tan cerca. Hay que mostrarlo. Exacto, y de repente no lo valoramos y queremos buscarlo como por fuera cuando tenemos tan cerca cosas, como bien lo dices, en Veracruz, en Hidalgo, ¿cuánto está la Ciudad de México? Y en los medios audiovisuales tenemos opción de, está bien que exista la comedia romántica, está bien que se cuente la raíz de los problemas en el narcotráfico, pero es mucho mejor apostarle a los medios audiovisuales a contenido como la carga que nos divierten, porque es una película entretenida, es una película ágil, es una película de acción, de aventura, donde también hay romance y al mismo tiempo nos está enseñando un poco de lo que somos. Y hoy en día puedes estar echadote en tu casa, picarle a tu Smart TV y ponerte a verla. Y que hay poco contenido, hay películas y yo soy de la idea que hay que apoyar el talento mexicano, podemos hacer buen cine, pero esta temática realmente es poco. No la ves. No la ves. Es muy arriesgado hacerlo, los cobros de hacer algo de época y las complicaciones de irte a filmar a los lugares en que nos íbamos a filmar, obviamente requieres un equipo de guerreros que te acompañe en esta travesía y un equipo de guerreros desde la producción que se atrevan a poner dinero en eso y nosotros estamos muy, muy, muy contentos de que la carga esté hoy en día a la disponibilidad de todo aquel que quiera verla. Ahí está, pues entonces inviten a nuestro público, ya esté Netflix, como bien lo dice Horacio, es más, ahorita que termine el ombligo de la luna, se siguen con Netflix y pueden ver la carga. Invítenos ustedes, por favor, a ver la película. Cuestión de, como dice Horacio, desde así ya opriman el botón y la pueden ver, la pueden ver en toda la franja de Latinoamérica desde México como la carga y en Estados Unidos la pueden ver a través de Amazon Prime como The Load. Ahí está, perfecto. Pues dale click, estás en la comodidad de tu casa, en tu espacio y puedes ver cine de alta calidad, cine de contenido y cine que te hable de ti, de lo que eres como nación y como individuo. Muchas gracias. Y entretenidamente. Muchas gracias, Alan, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a ti. Les deseo mucha suerte y hoy les prometo que llegando voy a ver la carga. Muchas gracias. Muchas gracias.